No juegues para ganar. No intentes tener siempre la razón. Hay gente que cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que vimos que hizo Piqué? ¡Ah, yo tengo razón! Shakira... Él se creyó que iba a ganar. Él se creyó que tenía razón. Que yo, bueno, ahora yo me cansé y yo quiero vivir con una chica 10 años más chica, pero quiero usar tus millones. Pero, ¿cómo es el tema, campeón? ¿Cómo el tema? A ver, explícanos, porque nadie te sigue. ¿Entendés? O sea, es la verdad. ¿Es la verdad? ¿Por qué? Porque juegan únicamente para humillar al otro. Únicamente se creen que humillando al otro es la única forma de que ellos brillen. ¿Te lo has pensado eso? Coméntame, ¿has pensado? Cada vez que vos discutís con alguien, lo humillás y te crees que porque lo humillás al otro vos vas a brillar. Interesante. Tenemos que pensar en eso porque no es... Si fuese así, el conflicto no sería necesario. Y es necesario. Hay muchas veces lo mejor que hay. Y en algo en algo que estábamos discutiendo hoy con en el curso nuestro en el curso de preparación estábamos discutiendo que yo creo que el 99% de las veces tenemos que tratar de salvar tenemos que tratar de no entrar en conflicto. El 99%. Pero está ese 1% en el que vas a tener que afrontarlo. vas a tener que ir para adelante y mostrarte vulnerable y explicar cuál es el problema y explicar mirá, tengo una diferencia con vos Leti, tengo una diferencia con vos, tengo una diferencia con vos, Julián. No quisiera esto, Julián. A ver, fijate con esto. Luis del Valle, tenemos una diferencia. Quisiera hablar con esto, quisiera ver esto, quisiera ver si podemos discutir este tema. Va a haber siempre un momento en que vamos a tener que hablarlo. Pero está ahí en que, como dice, no juegues para ganar, no juegues para tener. Lo que hay que hacer es tener que tener la grandeza de intentar seguir tus intereses. El método de Harvard nos habla muy claro. No te posiciones, no busques tus posiciones sino buscas tus intereses. Entonces, ¿cuál está? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos trabajar y cómo podemos influenciar en eso? El punto cuatro, vamos a ver cinco, estamos viendo cinco mindset. Entonces, los mindset, las cosas que nos ayudan a nosotros a afrontar este, el, todo conflicto. Fíjense, nunca asumas. ¿Cuántas veces, cuántas veces cometemos el gran error de asumir? ¿Cuántas veces nos damos cuenta y que no entendimos bien la información? No entendimos bien lo que está pasando, pero enseguida ¿qué asumimos? Asumimos que el otro está en contra mío, que el otro no quiere que yo haga esto. Una de las razones en negociación que se da muy seguido es que los dos pensamos que queremos discutir el precio, ¿no? Y si yo quiero el plazo, los dos pensamos que queremos discutir el plazo. Y si yo quiero las condiciones, si yo quiero la entrega, los dos pensamos que la entrega es el más probable. Una de las cosas que inmediatamente nos surge es asumir que el otro quiere lo que yo quiero. Entonces, ahí es donde las malinterpretaciones aparecen, se vienen y tenemos que trabajar. Exacto, sí, señor, sí, Fernando, muchas gracias. Tenemos que ver, tenemos que ver, tenemos que obtener información y tenemos que genuinamente e insisto, tu mejor forma es mostrarte vulnerable, el problema es pequeño, tráelo a la mesa, habla, no asumas, no asumas, trabaja en estos puntos, te vas a dar cuenta cómo vamos a ir creciendo, cómo vamos a ir viendo que las cosas se van aclarando. La gente no te va a odiar si no lo haces, si le haces sincero, la gente no te va a odiar si se da cuenta que vos no sos un manipulador y eso fue el gran problema de Bragueta Libre, Bragueta Libre, Mr. Pique, se mostró un manipulador, todo el mundo lo vio, todo el mundo se rió, ¿se acuerdan cuando mostraba el Casio? Qué papelón, imagínate que él se ve que muestra ahora cuando Casio salió a sacar una nota y no tenemos nada que ver, nadie, qué papelón creerse, porque no afrontó el conflicto y al no afrontar el conflicto hacemos de un problema, un pequeño problema que lo podemos asumir. No te digo que no vaya a ser difícil manejarlo, pero es mucho más difícil cuando ese problema se hace grande y se hace un conflicto y ya hay muchos otros intereses. Lo hablábamos del gobernador acá de Nueva York, acá estamos a tres horas de acá, gobernador de Nueva York. Lo vieron, encontraron el auto del gobernador con dos prostitutas, hicieron una investigación y él mandaba el auto oficial a que busque las prostitutas y entonces lo agarraron y por más que sea el gobernador salió toda la prensa, salió toda la luz. ¿Qué es lo que hizo él? ¡Ah, ve esto! ¿Cómo hizo? ¡Ah, no me jodan! ¿Cómo hizo Piqué? ¿Cómo hizo Bragueta Libre? ¡No! Salió y pidió disculpas. ¿La gente qué hizo? La gente asombrada. Está mal, está mal, ¿viste? Y claro, está mal la gente enojada. Pero la semana se olvidó. Todos a la semana nos olvidamos cuando la persona es vulnerable, cuando la persona pide disculpas. ¿Qué tanto me puedo enojar si yo también cometo errores? ¿Pero qué pasa cuando la persona no pide disculpas? ¿Qué pasa cuando la persona es un arrogante? ¿Qué pasa cuando la persona se cree que se va a burlar de tus valores? ¿No es uno de tus valores tener una familia? ¿No es uno de tus valores respetar a tu padre, respetar a tu madre? ¿No es uno de tus valores respetar a tus hijos o a tus futuros hijos? Todos tenemos eso. ¿Y qué pasa cuando alguien los quiebra? ¿Cómo lo ves? Entonces, yo puedo quebrar eso. Yo lo puedo quebrar y me puedo y me puedo mostrar a mí, le pido disculpas. Pero si no pido disculpas, ¿qué es lo que hice? Exactamente lo que estamos viendo esta noche. Hice de un problema un conflicto. Y de un conflicto alimento a todo el mundo a que ellos me puedan juzgar. El problema está en que si vos te juzgas a vos mismo, vos pedís disculpas y vos te juzgas y vos decís yo lo hice mal. La gente dice bueno, está bien, que es lo que sí, es verdad, le hiciste mal, le hiciste mal. Una semana te puteen, salí en los diarios una semana, pero no te echan de los restaurantes, no te están persiguiendo, no te hacen canciones, no te... Imagínate vos a Shakira haciendo una canción cuando el tipo pidió disculpas. Diríamos, bueno, Shakira, flaca, cortalo un poquito porque ya te pidieron disculpas, diríamos. Pero no, aquí estamos, 120, 160 millones de personas soportaron y le buscó y querían esa canción porque el otro no supo pedir disculpas. Entonces, acordate que la gente que no sabe manejar el problema que es exactamente no saber manejar un conflicto. El conflicto hay que dejarlo que surja, hay que saberlo manejar, hay que saber trabajar ese, ese pequeño, o sea, que pequeño problema sabes que tenés que trabajarlo, tenés que saber asumir todos estos puntos que estamos dando ¿para qué? Para que no genere algo que te autodestruya. que te autodestruya. ¿Qué te autodestruya? ¿Qué te autodestruya?